Dios nos ama a todos por igual pero Dios no derrama su gracia o su favor a todos por igual o vamos a verlo a través de la palabra del Señor pero si Jesús el hijo de Dios el perfecto sin mancha en el que no hay sombra de variación tenía que crecer en gracia para con Dios y para con los hombres cuánto más nosotros cuánto más usted y yo que somos de carne y hueso que somos imperfectos que cometemos errores todos los días cuántos cometen errores a menudo verdad la Biblia dice que venimos del polvo somos somos personas que somos barro que somos barro en las manos del alfarero pero si Jesús tenía que crecer en gracia para con Dios y con los hombres cuánto más todos nosotros hay cosas que vamos a conseguir con nuestro trabajo hay cosas que vamos a conseguir con nuestra preparación hay cosas que vamos a conseguir con nuestro esfuerzo pero hay otras cosas que solamente las vamos a conseguir cuando el favor de Dios esté sobre nuestra vida y este es el año del favor de Dios cuánto dicen amén yo anoté esto en mis notas la sabiduría es un fruto interior la sabiduría es un fruto interior Jesús crecía en sabiduría en estatura y en favor sabiduría es un fruto interior estatura o madurez es un fruto exterior dice que el niño crecía usted deja de ver a un primo y al otro año usted dice que grande está porque porque la estatura se ve con nuestros ojos es un fruto exterior pero el favor es un fruto celestial lo voy a repetir la sabiduría es un fruto interior la estatura es un fruto exterior pero el favor es un fruto celestial que solamente Dios te lo puede entregar y el favor de Dios para nuestra vida tiene que traducirse en cosas concretas no solamente Dios nos ha dado grandes promesas sino que Dios nos ha diseñado para alcanzar los propósitos que Él tiene para nosotros y para eso nos da su favor si necesitamos el favor de Dios y de las personas escúcheme bien lo que le voy a decir significa que Dios ocupa personas para ayudarte a cumplir tu propósito así como nuestro enemigo Satanás ocupa personas para detenerte herirte y destruirte Dios ocupa personas para sanarte levantarte y bendecirte cuántas veces han visto que alguna persona se ha ido en contra tuya y en algún momento tú puedes identificar esto es obra del diablo de hecho la biblia dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados gobernadores de las tinieblas de maldad cuando alguien se levanta en tu contra en tu casa en tu trabajo en tu escuela tienes que entender que hay una obra del diablo para tratar de detenerte para tratar de destruirte para tratar de aplastarte así como el diablo tiene instrumentos para que puedan destruir tu vida Dios tiene instrumentos para que pueda levantar tu vida bendecir tu vida conectar tu vida para alcanzar a cumplir el propósito de Dios por eso es tan importante crecer en gracia para con Dios pero crecer en gracia para con la gente ¿por qué? porque el propósito de Dios lo vamos a llevar a cabo a través de relaciones quizás usted dice no yo quiero agradar a Dios nomás no me importa un bledo la gente no yo quiero agradar a Dios nomás y claro tiene que ser nuestro principal enfoque Jesús crecía primero en gracia para con Dios y la gracia para con Dios lo hacía crecer en gracia para con la gente pero tenemos que entender que Dios ocupa gente para bendecirte Dios ocupa personas para bendecirte Dios ocupa amigos para levantarte Dios ocupa hombres y mujeres de Dios para bendecir tu vida y mi oración es que no solamente te rodees de personas que el diablo ocupa para rodearte sino que vas a rodearte de personas que Dios ocupa para levantarte para bendecirte rodeate de gente de fe rodeate de gente que tenga sueños grandes en el Señor ¿cuántos dicen amén? ahora pastor ¿cómo crezco en el favor de Dios? ¿cómo crezco en la sabiduría de Dios? primera de Pedro 4.10 dice ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido quiero que pongas ahí el don que haya recibido como el favor que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones iglesia Dios siempre quiere derramar su favor sobre nosotros pero somos nosotros quien administramos este don somos nosotros quienes administramos este favor y necesitamos entender que es la sabiduría la que me va a ayudar a administrar el favor de Dios el favor de Dios te va a abrir una puerta pero la sabiduría de Dios te va a introducir en esa puerta y va a mantener esa puerta abierta una cosa es que Dios te abra puertas y otra cosa es que esas puertas se mantengan abiertas ¿cuántos de los que están aquí sentados pueden decir yo he visto el favor de Dios en mi vida abriéndome una puerta conectándome con una persona dando provisión a mi vida es el favor de Dios sobre nuestra vida es la gracia de Dios sobre nuestra vida pero tenemos que aprender a administrar el favor si aprendo a administrar el favor solamente de esa forma voy a poder crecer en favor ¿y cuántos quieren crecer en este favor? Proverbios 1.7 la versión de la pasión dice entonces ¿cómo obtiene el ser humano la esencia de la sabiduría? cruzando el umbral del verdadero conocimiento cuando vivimos en obediente devoción a Dios los percos sábelo todo nunca se detendrán para hacer esto porque desprecian la verdadera sabiduría y el conocimiento usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que amen la sabiduría de Dios que aprendan a buscar la sabiduría de Dios que le pidan la sabiduría de Dios la Biblia dice el que necesita sabiduría pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia la sabiduría se pide la sabiduría se adquiere el conocimiento usted tiene que ir a un lugar para estudiar pero la sabiduría divina viene cuando buscamos lo más importante el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas mira lo que dice Job 32.8 la traducción del lenguaje actual sin embargo diga conmigo sin embargo eso es tajante dice no depende de la edad entender lo que es justo no son los muchos años los que dan sabiduría lo que nos hace sabio es el Espíritu de Dios todo poderoso y ese Espíritu vive en nosotros en el reino de Dios no es cuantos años llevas en la iglesia sino cuanta revelación del reino tienes en la iglesia cuanta dependencia de Dios tienes en la iglesia muchos de los que estamos acá llevamos años en la iglesia muchos de los que están acá llevan algunos meses en la iglesia muchos llevan algunos años en la iglesia no depende de cuantos años llevas depende de cuantos se te ha revelado que usted y yo dependemos de Dios en otras palabras la sabiduría divina no es por simplemente por la los años que tengo sino por cuanta dependencia tengo del Señor Santiago 4.6 la nueva traducción viviente dice y Él da gracia con generosidad cuantos creen que servimos a un Dios generoso como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes así que humíllense delante de Dios resistan al diablo y Él huirá de ustedes el amor de Dios siempre se derrama sin medida lo acabamos de decir usted ama a todos sus hijos por igual usted ama a todos por igual pero el favor de Dios lo recibimos en medidas y en incremento Dios ama a todos por igual pero no recibe la misma medida de favor la buena noticia es que todos podemos crecer en el favor de Dios si lo administramos bien en otras palabras como crezco en favor de Dios es un asunto de mayordomía la mayordomía es la administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos cuántos reconocen y saben que todo lo que Dios ha puesto todo lo que tenemos en nuestras manos proviene del Señor si proviene del Señor tenemos que entender que no es nuestro y que Dios nos ha puesto esto en nuestras manos para administrarlo eso se llama mayordomía ser un buen mayordomo de la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida aunque Dios ama a todo el mundo por igual no todo el mundo tiene la misma medida de favor sin embargo todos podemos posicionarnos para crecer en gracia y favor si administramos eficazmente lo que tenemos la palabra favor en la Biblia se traduce como charis como un regalo como un don inmerecido nosotros entendemos favor como algo que le debemos a alguien me debe un favor si me debe un favor en algún momento me lo va a tener que regresar pero la Biblia habla del charis de Dios el favor de Dios que no nos pide nada a cambio solamente Él nos da su favor Él nos regala su favor ¿por qué? porque somos sus hijos ¿cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? crecer en favor es un asunto de mayordomía y que tiene dos pilares diga conmigo fidelidad dígalo fuerte fidelidad y lealtad dígalo fuerte fidelidad y lealtad son los pilares del favor de Dios sobre nuestra vida ¿usted quiere crecer en favor? ¿usted quiere crecer en favor con Dios? ¿usted quiere crecer en favor con la gente? ¿usted quiere crecer en favor con Dios? ¿usted quiere crecer en favor con los demás? tenemos que aprender cuáles son los pilares para crecer en esta gracia con Dios y lo número uno es fidelidad Dios anda buscando hombres fieles Dios anda buscando mujeres fieles ¿cuántos dicen? amén en Mateo 25 está la parábola la verdad de el 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 hombre que fue y repartió dones a sus personas que estaba trabajando y quiero leer la nueva traducción viviente de los primeros versos y después se lo parafraseo dice también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia que un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente y lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno ¿cómo lo repartió? ¿se lo repartió todo por igual? se lo repartió a todos de acuerdo a la capacidad escuchen bien lo que le voy a decir Dios decide cómo comienzas Dios decide con cuánto comienzas pero en la mayordomía decide con cuánto terminas en Isaías 60 dice que la la tribu más pequeña se va a convertir en el pueblo más grande yo el Señor su Dios a su tiempo haré que esto suceda no es a nuestro tiempo es en el tiempo de Dios y hay veces que nosotros creemos que estamos listos para recibirlo pero Dios nos dice no estás listo estás listo para esta cantidad si eres fiel en administrar esta cantidad te voy a poder dar más porque al terminar el recuento la Biblia dice que el que tenía cinco talentos vino y multiplicó diga conmigo multiplicó ¿por qué lo multiplicó? porque fue fiel ¿por qué lo multiplicó? porque fue fiel en el reino de Dios el valor más alto es la fidelidad si usted es fiel en lo poco Dios te va a poner sobre mucho si usted es fiel en administrar lo ajeno Dios nos va a dar lo que es propio Dios nos va a dar lo nuestro iglesia el que tenía cinco talentos lo multiplicó por cinco más el que tenía dos talentos lo multiplicó por dos más y esto fue lo que le dijo el Señor bien siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ¿cuántos quieren que nuestro Señor nos diga eso? bien en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré aquí hay una enseñanza para los jefes siempre primero afirma el corazón de la persona que está trabajando bajo tu cargo le dijo bien lo felicitó bien siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré como aplicó este principio de la afirmación él siguió multiplicando lo que Dios había puesto en su mano ahora el que Dios le entregó uno por su capacidad dijo él solamente puede administrar uno si no es capaz de administrar uno ¿cómo le voy a dar cinco? entonces la Biblia dice que la respuesta del hombre fue conozco que eres duro y severo si el amo era duro y severo nunca hubiese salido de las palabras que le dijo al primero nunca hubiese felicitado al primero si él era duro y severo ¿cuántos conocen jefes que son duros y severos? ¿cuántos conocen personas que realmente o lamentablemente no le importa mucho la persona sino que importan que trabajen bien nada más? entonces él creía conocer a su amo le dice conozco que eres un hombre duro y severo por eso escondí tuve miedo y lo escondí pero la realidad es que esta persona solamente estaba poniendo excusas para no poner a trabajar la Biblia dice que el amo se fue y le dijo pongan a trabajar el regalo que les di el don que les di el favor que les entregue usted quiere crecer en favor usted tiene que aprender a ser un hombre fiel usted tiene que aprender a ser una mujer fiel la fidelidad se ve cuando nadie me ve la fidelidad no se ve cuando el jefe me ve la fidelidad no se ve cuando los demás me ven la fidelidad se ve porque tengo una convicción interior de que si me están dando esta responsabilidad tengo que ser fiel tengo que ser una persona justa tengo que ser una persona responsable ¿sabe? el problema es que creemos que este año es el año simplemente del favor y de la gracia de Dios donde todo nos va a caer del cielo para nosotros pero siempre el favor de Dios es una invitación a vivir una vida mayor de fe no pidas favor de Dios si no estás dispuesto a entrar a un nivel mayor de fe no pidas puertas abiertas si no estás dispuesto a vivir una vida de mayor responsabilidad porque a mayor puertas abiertas más fidelidad Dios nos va a demandar a mayor gracia y favor más Dios nos va a demandar de nosotros si Jesús crecía en gracia y favor cuanto más nosotros tenemos que hacer crecer lo que Dios ha puesto en nuestras manos la clave para hacer crecer algo no es con cuánto comienzas en la fidelidad es como que Dios dice esa persona es confiable ¿sabe cómo termina la historia? la historia termina que el amo le quita el don o el regalo que le había dado al que no lo trabajó y se lo dio a quién al que trabajó y que tenía cinco que multiplicó los cinco la Biblia dice que al que más tiene más se le da y al que no tiene aun lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más pastor pero eso no es justo es reino de Dios nosotros no nos regimos por la justicia social nosotros nos regimos por el reino de Dios y hay muchas veces que nosotros nunca vamos a entender algunos principios y algunos preceptos que están en la Biblia pero si nosotros los cumplimos vamos a ver resultados extraordinarios que quiero poner en tu corazón en esta mañana se fiel en lo poco se fiel en lo poco quizás comenzaste con un cargo bajo en el trabajo pero Dios va a comenzar a promoverte con facilidad si los hombres y las mujeres que están a tu cargo ven fidelidad en tu corazón la única forma de crecer en favor y gracia es siendo hombres y mujeres fiel todos tenemos diferentes capacidades todos tenemos la misma oportunidad para hacer crecer lo que llega en nuestras manos yo quiero que por un momento mírese sus manos mírese sus manos mire Dios va a poner tantas cosas en tus manos que vas a tener que aprender a ser fiel con lo que llega a tu mano y si eres fiel con lo que llega a tu mano no importa que no seas muy talentoso no importa que quizás no tengas todos los contactos no importa que quizás no tengas la espalda económica si Dios bendice tus manos lo que tus manos toquen se van a multiplicar lo que la gente llega a tu vida se va a multiplicar porque Dios ha visto fidelidad en tu vida tengo que aprender a ser un hombre fiel una mujer fiel número 2 lealtad estamos hablando de los fundamentos del favor de Dios número 1 fidelidad número 2 lealtad proverbios 3 versículo 3 la nueva traducción viviente dice nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio escríbelas en lo profundo de tu corazón entonces diga conmigo entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación ¿cómo se logra una buena reputación? vistiéndote bien ayuda un buen currículo ayuda conocimiento ayuda pero ¿sabe cómo usted va a tener una buena reputación una buena fama delante de toda la gente? cuando usted aprenda a ser un hombre y una mujer leal cuando aprendamos a ser un hombre y una mujer leal la lealtad es algo que no enseñan en la universidad la lealtad es algo que no enseñan en un en un diplomado la lealtad es algo que solamente vas a aprender en el reino de Dios porque la lealtad no es un principio del mundo la lealtad es un principio del reino de Dios proverbio 19 22 mira lo que dice lo que hace atractiva a una persona es su lealtad lo que hace atractiva a una persona es su lealtad tu mejor outfit es ser una persona leal tu mejor ropa no es lo que te pongas es lo que haces mire lo que hace atractiva a una persona es su lealtad lealtad no es fidelidad lealtad no es lo mismo que fidelidad la lealtad es un es una virtud del creyente uno puede ser fiel a una persona porque saben que vas a recibir algo de esa persona pero la lealtad no se basa en lo que recibo o no recibo de la persona sino que se basa en las convicciones que tenemos dentro de nuestro corazón hay una una historia muy conocida que grafica muy bien la lealtad y es la historia de Ruth la biblia dice Ruth uno catorce entonces volvieron a llorar juntas orfa se despidió de su suegra con un beso pero Ruth se aferró con firmeza hay una versión que dice se afirmó con lealtad a Noemí su suegra y le dijo Noemí tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses tú deberías hacer lo mismo pero Ruth respondió no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo a donde tú vayas yo iré donde quiera que tú vivas yo viviré tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte su suegra sus hijos habían muerto no había ninguna nada que las uniera solamente de su familia ella no podía darle linaje en ese tiempo era muy importante el linaje entonces ella le estaba diciendo mira acá no tienen no tienen un futuro conmigo entonces yo las libero del pacto que tenemos si ustedes quieren volver a su casa volver a su pueblo encontrar un hombre casarse una vez más para que rehagan su vida entonces la Biblia dice que Orfa le agradeció a su suegra la besó y se fue pero Ruth no la besó pero se quedó y le dijo tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo donde quiera que tú vayas yo voy eso es lealtad cuando no hay un compromiso cuando no hay algo que yo te puedo sacar pero yo soy leal a ti porque Dios nos conectó yo soy leal a ti y tú eres leal a mí porque Dios nos conectó y eso es lo que pasa en la iglesia yo le quiero hacer una pregunta yo lo obligué a venir hoy día el pastor lo obligó a venir hoy día algún líder lo obligó a venir hoy día porque usted viene a la iglesia porque siente que está su casa porque siente que Dios te plantó aquí porque siente que hay una conexión espiritual con el hombre de Dios si o no eso es lealtad usted podría haberse quedado durmiendo en su casa usted podría haber hecho cualquier otra cosa hoy día pero usted decidió levantarse preparar a su familia poner a Dios primero e ir a bendecir el nombre del Señor porque usted tiene un compromiso de lealtad con la iglesia un compromiso de lealtad con el Señor eso es lealtad lealtad es ser fiel en momentos difíciles orfa la besó la aduló pero en el peor momento de su vida la dejó se fue pero Ruth se quedó Ruth se aferró con firmeza a su suegra a su suegra ¿cuántas mujeres aman a su suegra? Ruth era cosa seria porque fue fiel a su suegra hoy por hoy todos hacemos chistes de la suegra ¿sí o no? todos decimos que Adán es el hombre más feliz del mundo porque no tuvo suegra y bromeamos y hacemos chistes con ese tipo de cosas pero realmente las mujeres que están casadas que están recién casadas cuando necesitan un consejo sabio ¿dónde van? ¿dónde la mamá o dónde la suegra? mamá pero Ruth aprendió a ser leal en momentos difíciles Orfa la besó pero la dejó Ruth no la besó pero se afirmó a ella con firmeza tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo donde quiera que vayas yo voy por eso hay gente que sigue a nuestro pastor desde las sinagogas nos fuimos a Salvador Allende donde quiero que este vaya voy a ir nos vinimos para acá se vinieron para acá ¿por qué? porque hay lealtad no solamente hay fidelidad hay lealtad y Dios honra la lealtad Dios promueve a los leales ¿cuántos dicen amén? mira lo que dicen en capítulo 2 de Ruth con esto voy a terminar si pueden pasar todos por favor la Biblia dice que la suegra de Ruth Noemí comenzó a mentorear a Ruth comenzó a decirle anda a este campo haz esto quédate acá comenzó a darle instrucciones y Ruth no solamente fue leal sino que fue obediente y llegó un momento en que Ruth se encuentra con vos que era el jefe el dueño del campo y mira lo que le dice vos a sus trabajadores en Ruth 2.15 nueva traducción viviente dice entonces vos ordenó a sus trabajadores déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan además arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenla caer a propósito eso es favor de Dios permítale recogerlas y no la molesten así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando desgranó por la tarde llenó toda una canasta había una ley judía que los cegadores venían recogiendo las gavillas venían recogiendo la cosecha pero detrás de los cegadores venían los esclavos y había una ley que decía que si a los cegadores se le caía algo al suelo el esclavo que venía atrás se lo podía quedar entonces cuando vos vio a Ruth que no era parte de sus trabajadores que no era parte de sus cegadores sino que estaba ahí como esclava tratando a ver que se le caía a los que trabajaban para llevar un poco de comida a su casa entonces cuando vos la vio la Biblia dice que Ruth halló gracia ante los ojos de vos y él le dijo ven a esa mujer moabita que está ahí no la molesten déjenla trabajar es más tomen algunas gavillas a propósito y déjenla caer diga conmigo a propósito hay tantas veces que creemos que nuestra habilidad que nos hizo alcanzar cosas pero es el a propósito de Dios dejándote caer cosas dejándote conectar con personas abriéndote puertas que tú nunca imaginaste es Dios diciéndole ábrele la puerta a ese bendice a esa persona levanta esa empresa haz que se note esa persona en su trabajo quizás hay 800 puestos de trabajo pero deja que a esa persona la escojan porque ha hallado gracia ante mis ojos ha hallado favor ante mis ojos y eso fue lo que hizo vos no la distraigan no la molesten es más a propósito tomen algo y déjenlo caer para que ella se beneficie y así es Dios con nosotros así es Dios con nosotros la Biblia dice que Dios es el que inclina los corazones de los hombres y así es Dios con nosotros inclinando el corazón de tu jefe de los faraones y hay veces que te dicen no sé por qué hago esto contigo no sé por qué estoy trabajando contigo no sé por qué no necesitaría trabajar contigo pero algo diferente tienes ese es el a propósito de Dios dándole una instrucción a alguien a propósito toma algunas gavillas y déjalas caer para que mi hija se beneficie mi hijo se beneficie mi hija tenga sustento mi hijo tenga sustento es el favor y la gracia de Dios sobre nosotros y claro que si este es el año del favor y la gracia de Dios constante pero solamente nuestra mayordomía que nos va a ayudar a hacer crecer ese favor y esa gracia con Dios yo quiero declarar esto sobre tu vida prepárate para conectarte con personas que nunca pensaste conectarte prepárate para entrar a lugares que nunca pensaste entrar prepárate para caminar por caminos nuevos que nunca pensaste caminar pero si Dios te está posicionando en esos caminos Dios te va a dar la gracia Dios te va a dar las conexiones Dios te va a dar la habilidad Dios te va a dar los recursos Dios te va a dar la fuerza Dios te va a dar la gracia Dios te va a dar la salud iglesia para seguir trabajando para seguir cosechando para seguir comiendo del fruto de nuestras manos y todo lo que llega a tus manos con el favor de Dios tiene la capacidad de multiplicarse si usted lo cree póngase de pie diera un aplauso fuerte a Cristo Jesús Rey de Reyes Señor de los Señores gracias Jesús Dios derrama su gracia con generosidad pero no pida más gracia no pida más favor si no está dispuesto a entrar a un nuevo nivel de fe si no está dispuesto a tener un nuevo nivel un mayor nivel de responsabilidad porque siempre una puerta abierta va acompañada de esfuerzo va acompañada de trabajo va acompañada de aprender administrar lo que Dios está poniendo en tus manos y así como Dios le dijo a esos siervos bien siervos fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré Dios es especialista para multiplicar lo poco si eres fiel si eres leal lo que hace atractiva a una persona es su lealtad porque un don se puede desarrollar pero la lealtad es una virtud del corazón que solamente la recibe alguien humilde que ha aprendido a escuchar la voz de Dios en el secreto y sabe el poder que hay en la fidelidad y en la lealtad yo quiero orar en esta mañana para que tú puedas ver en tu vida un incremento de gracia y un incremento de favor con Dios y con las personas levante su mano Señor yo bendigo a la iglesia en esta mañana gracias Señor gracias porque tú nos recuerdas una vez más en esta mañana que no es nuestra habilidad que no son nuestras conexiones que no son lo mucho que la gente nos vea sino que eres tú a propósito abriéndonos puertas eres tú a propósito soltándonos algunas gavillas para que podamos tener provisión para nuestra casa Señor gracias y ayúdanos a crecer en esa gracia ayúdanos a crecer en ese favor así como Jesús crecía en sabiduría Jesús crecía en estatura y Jesús crecía en el favor de Dios y de los hombres yo profetizo en esta mañana tú vas a crecer en sabiduría vas a crecer en estatura la gente te va a ver como has crecido la gente va a ver tu crecimiento la gente va a ver y va a celebrar contigo todo lo que Dios está haciendo en tu vida y vas a crecer en el favor de Dios y en el favor con los hombres oro así como el diablo tiene instrumentos para detenernos oro para que Dios ocupe instrumentos para bendecirte hombres y mujeres que vean algo diferente en ti y pueden decir yo veo a Dios en ti yo veo que Dios está contigo el amo vio algo en ellos que les confió su dinero les confió un don y la fidelidad los hizo multiplicarlos oro Señor para que ven un tiempo de multiplicación a lo que tú has puesto en nuestras manos a lo que tú has confiado en nuestras manos si eres fiel en administrar esta pequeña cantidad Dios te va a poner sobre mucho Dios te va a seguir abriendo puertas si eres fiel a esa puerta que Dios te abrió a esa pequeña puerta que Dios te abrió Dios te va a comenzar a abrir más puertas gracias Espíritu Santo Señor por certeza en nuestros corazones en esta mañana que estamos en el lugar correcto en el momento oportuno para recibir de ti levanta tus manos al cielo y adora al Señor por un momento adórale 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 adórale